De acuerdo con las estadísticas, en Colombia hay más de 14 mil niños desaparecidos. El representante Carlos Guevara lidera una campaña para encontrarlos. El objetivo es lograr que ningún niño caiga en redes delincuenciales, pues hoy el país no cuenta con ningún control de identificación para los pequeños. El proyecto lo que busca es ponerle un alto a este tema y sobre todo crear una alerta temprana que permita que podamos identificarlos, que podamos también sumarnos a una red colectiva para salvaguardar el derecho de los niños. La iniciativa contempla estrategias para su implementación. En la publicidad que aparece en los envases que presentan las empresas, en las facturas de servicios públicos, podamos tener referencia a estos niños que hoy prácticamente no se tienen ningún rastro de.